Uno habla y ve de la ausencia del Estado y en realidad ve que los funcionarios del gobierno o el gobierno llegan en la etapa previa a una elección. Y llegan mal también, porque yo les doy un ejemplo fácil. De la Ruta 1 de Merlo a La Punilla, la más utilizada turísticamente, es de la Ruta 1 al Piscuyaco, sumamente transitada. Esa ruta está destruida, accidente continuamente. Yo por tres años consecutivos se lo pedí a través de la Cámara de Senadores, pedí al Ministerio de la Pública que se llegue a la idealidad provincial para que arreglen esa ruta. Tres años consecutivos presentando el mismo proyecto. Pero el gobernador anunció cuatro manos de carpintería en la Villa de Merlo a través del presupuesto del año pasado para ejecutarlo este año. Pero la apertura de sesiones anunció una autopista. Pero no se está arreglando la calle, no se está arreglando la ruta. Entonces hay cosas que llegan tarde o no llegan. Sí. La anécdota a la que me refería es de una experiencia que pude conocer en el interior del departamento Junín, en la parte oeste. En la época de campaña, previo a una elección, se trasladaba por toda la provincia y llegó a un paraje un camión cargado de chapas, colchones y sanitarios para un baño. Entonces una familia ve que en el vecino bajan el lavatorio, el inodoro y el bidet. Y el vecino del lado, cuando llegan, le bajan el lavatorio, le bajan el inodoro, que por cierto lo necesita, esa familia lo necesitaba. Y le pide, yo también quiero un bidet. Entonces el funcionario que llegaba con los trabajadores que bajaban las cosas, le dice, pidió que le bajaran otro inodoro. No, dice, yo no quiero un inodoro. Si tengo un baño, ya me bajaste un inodoro. Aspiró a tener un bidet. No, no tengo inodoro. Conformate con otro inodoro más. Ese es el trato que recibe un ciudadano del interior, y más en estos parajes, donde ver a un funcionario público, lo ves probablemente una vez cada cuatro años, ¿no? Es así, ¿no? Pero mire, Daniel, yo he visitado en la zona de la Lomita, que está la finurta de la Lomita, los cajones, y vi en tres, cuatro parques. Familias en donde no tienen baño. Tres, cuatro familias hemos visto que no tienen baño. No es que no tienen el bidet, no tienen baño. Bueno, la mujer, con su necesidad de higiene que necesita, tiene en el campo. Estamos hablando de San Luis. Estamos en el 2023, donde estamos con inteligencia artificial, con tecnología, con tecnología, no tienen baño. Entonces la situación ya va mucho más allá del desempleo, de no poder estudiar, de no poder generar un trabajo digno dentro de sus posibilidades que tienen ahí. Ellos son nacheros por ahí. Hay otras personas que se van a Villa Dolores, otros se van a Quines. Entonces esa situación es tremenda. Entonces lo que usted me cuenta de esto, de que cada dos o cuatro años están llegando los funcionarios de provincia, eso es algo que realmente está muy, muy alejado. Pero el gobierno de las necesidades de la gente, cuando se habla de la periferia, el centro, es una mentira. Los cajones, el agua sale marrón, oscura, más oscura que la piel, mucho más oscura. El agua salió. Durante un año y pico hicieron una bomba en los cajones, pusieron una bomba de, creo que se gastaron algo de 27, 28 millones de pesos, cuando la gente dice con 5 o 6 millones la solucionamos, pero 28 millones de pesos. No le hicieron el encamisado tiempo, o sea que todo eso cayó a la misma plantilla donde van a sacar el agua, y a la semana siguió saliendo el agua, en determinados momentos sale marrón. Y esa agua no es que no puede consumirla. Esa agua cuando entra a la casa, le rompe los caños, no puede lavar las ropas, no pueden higienizarse las personas. No es solamente por el consumo que lo tienen que comprar. El municipio estuvo mucho tiempo llevándole agua a unos tachos que uno los veía, unos tachos azules de 200 litros en el pueblo que iban, en los cajones, y nosotros, cuando yo decía, aspiraba a poder generar las herramientas necesarias para el gobierno. Yo le doy un ejemplo claro. Ahí mismo en los cajones el año pasado se suspendieron las clases por tres días, por falta de gas natural, o por falta de gas en el Zeppelin. Pero con la diputada Mercedes nos encontramos de que gas pasa por el frente de la escuela. La diputada presentó, a través, como estos son comisionados, y la Cámara de Diputados funciona como el consejo del liderante de cada uno de los pueblos, la diputada presentó un proyecto para que se le ponga el gas natural a esa escuela. Fueron rechazados por los dos diputados del oficialismo y por todos los diputados, no solamente los diputados del departamento Junín que tendrían que responder a las necesidades de cada uno, en este caso de niños que iban a la escuela y que quieren estar calentitos. Fueron rechazados el proyecto. Poner el gas natural que pasa, era romper la vereda y darle el ingreso del gas a la cocina de la escuela y a la calefacción de la misma. Fue votado en contra por Carlos Muñoz y por Gloria Petrino. Diputados del departamento Junín. Y esas son las trabas que nosotros vemos en la Cámara de Diputados y de Senadores. Por eso pedimos en esta oportunidad poder equilibrar. Para nosotros sería importantísimo que Martín Olivero pueda ganar aquí en esta ciudad, en este departamento, porque con la capacidad que él tiene y con dos gestiones de intendente, conoce muy bien cuáles son las necesidades y por dónde tendríamos que generar las leyes para que el próximo Bernal, que nosotros creemos que va a ser Claudio Pólico, que estamos con esto, pueda generar esas herramientas para ir dándole soluciones. Yo le tiré dos o tres. Falta de educación, falta de viviendas, obra pública en distintos sectores del campo, la presencia del Estado en la producción que se puede dar, en la parte cárnica, en la parte láctea, promocionar más el turismo, tenemos un aeropuerto internacional donde podría funcionar no solamente para atraer turistas, sino de logística. Tenemos empresas en nuestra provincia que hoy se hace el empacado nada más, porque después van a otro lado, van a Buenos Aires y vuelven.